Por las calles 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 Ya me miraron pasar Mis muchachos Mi cuidado me traerán Caravanas a los lejos Se verán El equipo Siempre listo Pa' chamear Vivo al día No me voy a preocupar Si mi Dios Se baja a reclamar Listo estoy Para las cuentas Saldar Fuerte soy Nunca débil Me verán Amén 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 Gracias por ver el video.